¿Han escuchado esa canción que dice con la plata baila el mono? A veces por dinero te puedes tragar tus propias palabras y ser consecuente con lo que dijiste antes y lo que dijiste después al extremo de dejar mal parado a tu propio padre Hoy día lo vamos a desmenuzar, por supuesto porque acá no somos tontos útiles acá analizamos todo para llegar a una verdad Así que Alejandra, siéntate, come tu canchita que te voy a decir tus verdades dentro de esta plataforma a ti y a tu padre y Frida, ya sabes, eres mi caballo ganador ¿Empecemos el programa? Claro que sí Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a desmenuzar lo que pasa en el mundo del espectáculo y también de la farándula famosos que están nerviosos porque la plata se les acaba Claro, así como la gastas después tienes que volverla a reponer si no te quedas en la mil miseria y mucho menos si no tienes negocio que vele por ti, mi amor Así que por ese lado vamos a comenzar a desmenuzar lo que sucede Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a este canal y dicen ¿Quién demonios es este pelado? que está sentado allí Mi nombre es, me voy a presentar Rodolfo del Prado y aquí sentado soy el hijo de un rey He venido de blanco, súper sexy como siempre haciendo dieta para el verano que ya se viene así que por ese lado cuerpo espectacular tiene que haber de infarto sí o sí no hay de otra así que señor ayúdame para conseguirlo también invitarte a suscribirte a mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado Rodolfo del Prado te ve con fuego por favor y también Rodolfo del Prado el hijo del rey el hijo del rey así que tienes que suscribirte también agradecer al público porque el público dice Rodolfo trabaja hasta las 2 de la mañana arduamente tratando de sacar un programa para entretenernos vamos a apoyar lo que sea con los comerciales y si en caso A o por B quieres hacer algún donativo es bien fácil y sencillo yo soy un hombre pobre no soy rico así que lo puedes hacer por medio del Paypal y a Cris se te agradecerá al día siguiente de haberlo realizado muchísimas gracias estoy aquí para servirlos y para tratar de entretenerlos a todos ustedes el día de hoy vamos a hablar sobre lo que el comunicado de Alejandra Guzmán y vamos a desmenuzar palabra por palabra y de esa manera la vamos a dejar sin piso no solamente a ella sino también al viejo nefasto asqueroso de su padre la gente dice que antipático que es este como se ríe pero que vamos a hacer es parte del personaje querida y si te gusta te quedas invitada estás y si no te gusta bueno la puerta está bien abierta para que salgas por donde entraste y así pocos pero poderosos todos al final vamos cambiando el tono de la música para darle paso a la información tal cual ay el público siempre dice Rodolfito que tú que eres tan bonito tú que tienes tanto ropaje porque esa es la poesía que yo le digo también a la mariposa a la mariposa vallarosa que últimamente está tranquila no hemos hablado de él pero ya habrá momento para hablar de él y me refiero al seriano el marciano pero bueno hablemos del caso de Frida Sofrida Montezuma de Enrique Guzmán y de su hija la adicta o ex adicta pero parece que no solamente él parece que también el padre según lo que dijo un comunicador importante de México vamos a desmenuzar absolutamente todo dentro del programa ¿no? Enrique Guzmán aquel hombre de dientes amarillo y me imagino yo que sus dientes están amarillos porque seguramente quien sabe a él le encanta estar fumando pero dentro de la programación de Gustavo Adolfo Infante aquel periodista verás que ha sido demandado conchudamente por este viejo nefasto y creo que Alejandro Guzmán también pues salió a hablar a su canal y a su plataforma y dice que no lo provoque aquel anciano porque él podría salir a decir cuáles son las sustancias que él se mete papito no me digas que a tu edad prácticamente cuando estás en un paso al más allá y nos estás robando el oxígeno a todos nosotros también te metes tu troncho le pregunto no pregunto porque si Gustavo Adolfo Infante lo dice porque algo debe de saber algún tipo de prueba debe de tener y por ese motivo lo está diciendo dentro de su programa o sea quiere decir que en pocas palabras de tal palo tal astilla la hija drogadicta fumona alcohólica y el padre parece también que sí aunque creo que ella está retirada de todos esos excesos que le ha pasado dentro de su vida se metió de todo tanto así que se metió una sustancia para que le crezca y al final terminó en el hospital y con un montón de huecos en ese poto que sabrá Dios cuántos habrán pasado por allí según el testimonio de Frida Sofía y me refiero a la Yelandra el hombre de alma negra con pinta de demonio sabemos que se ha mofado de la muerte de la hermana de Frida Sofía aquella muchacha sufrida llamada Natacha que era un angelito inocente del Señor y que el Señor dentro de su misericordia y justicia la llevó a vivir a su presencia para que no sufra absolutamente nada y para que con las heridas de Cristo ella sea nueva criatura y pueda gozar de aquel lugar maravilloso que tiene preparado para sus hijos en cambio para ti mi querido nefasto endemoniado Enrique Guzmán para ti no hay nada querido así tal cual a no ser claro está que quieras arrepentirte quien sabe Dios diga ay ok te perdono pero él escudriña los corazones cuestión que te burlarás de quien sea pero jamás te vas a poder burlar de Jesucristo a todo esto este viejo le pidió disculpas a los padres de Frida Sofía a la familia Noctezuma y sabemos que Frida Sofía cambió el apellido porque ella era Frida Guzmán pero después se puso Frida Noctezuma no sé cómo será ese proceso si seguirá dando vueltas o no la cuestión está que ella es Frida Noctezuma pero yo creo que muy al margen de las disculpas hipócritas que tuvo que pedir este viejo nefasto porque sabía que todo el mundo se le fue encima y que no fue amor al arte y tampoco fue amor al chancho sino al chicharrón él salió a pedir porque la gente le dijo de todo dentro de las redes sociales y como este no ata ni desata y todos sus conciertos se le han venido abajo tenía que salir a pedir disculpas de una u otra manera pero la pregunta del millón que nadie ha tocado con respecto a ese tema acaso las disculpas no debieron haber sido claro a la familia Noctezuma por haberte burlado de la muerte de Natacha sino también debiste haberle pedido disculpas directamente con nombre y apellido a Frida porque la que fue mencionada en ese momento fue ella pero este este que no sabe perdonar este que no sabe arrepentirse de sus pecados este que besuquea a la hija metiendo prácticamente la lengua dentro de los cinco y mirándola a una mujer que podemos esperar de él absolutamente nada no esperamos nada de él y como no esperamos nada de él o sea es como que hello le valió a todas las bebidas Noctezuma lo que él diga deje de decir le entró por un oído le entró por el otro y le valió madre ahí quedó el tema después de haber tocado a mi Frida este viejo no ha aprendido nada después de que Frida manifestó que fue tocada de una u otra manera y después de que contó y nosotros hemos visto una serie de cosas y hemos visto como la besaba la otra como la besaba la otra le metía la lengua a la garganta se la sacaba y todo lo demás nosotros podemos pensar de todo de todo podemos empezar dentro de esta podemos pensar dentro de esta plataforma podemos pensar también que eres un enfermo y un psicópata por supuesto estamos en el derecho de hacerlo conocemos tu historia mi querido Enrique Guzmán al derecho y al revés entonces somos libres de pensar lo que querramos es lo que nos da la libertad de expresión y de opinión son opiniones acá no confirmamos nada solamente opinamos lo que vemos y sobre eso sacamos nuestras propias conjeturas tal cual en esos tiempos se va a ver absolutamente de todo sabemos que Alejandra Guzmán en algún momento salió a avalarlo a su padre y salió a apoyarlo dentro de algunas declaraciones que nosotros vimos en todos los canales habidos y por haber de un momento a otro pues dijo que su padre que salga a hacer lo que tenía que hacer el viejo nefasto quiere ver presa a Fría Sofía porque supuestamente Frida no ha ratificado su denuncia en algún momento vimos como Alejandra Alejandra Guzmán lo defendió a su padre y dijo que haga lo que tenía que hacer y yo me pregunto a todo esto uno cuando pierde un familiar es un poco difícil es un poco no tienes ganas de hacer nada y hasta donde yo conversé con Frida Frida estaba tan pero tan deprimida que no tenía ganas de nada y si ustedes hubieran escuchado lo que ella tan adolorida estaba yo creo que le hubiera conmovido el corazón de escucharla y gracias por ese gracias Frida de verdad por esa confianza que me diste que yo no pienso defraudar muchas gracias de verdad pero el otro salió a remeter pues contra Frida la palabra duele de quien viene así que igualito nomás es querido igualito nomás es cuando viene de una caca no importa así de fácil cuestión que las personas que representan a Alejandra Guzmán mandaron un comunicado me imagino que su representante lo mandaron no porque se le dio la gana sino porque ella le dijo sabes que hace un comunicado diciendo que yo no he pensado tomar acciones legales contra mi hija ni y aclara bien en el comunicado porque está bien claro que ella no piensa tomar acciones con respecto a ti a Frida Sofía ni en los Estados Unidos y tampoco en México no piensa tomar ningún tipo de acción con nadie y para hacerlo obviamente ella tendría que decidirse pero recordemos que el padre o sea el viejo defasto este él ha salido a decir que sí que él tiene el aval de Alejandra Guzmán porque Alejandra Guzmán le dijo que haga lo que tenía que hacer no nos olvidemos de eso jamás jamás nos olvidemos y el otro después salió a decir que tenía el aval y el apoyo de su hija para comenzar a destruir a Frida Sofía Noctezuma pero Alejandra Guzmán así aparentemente como no le importa a su hija tampoco le importa al padre porque lo dejó sin piso a este anciano decrépito y lo dejó sin piso porque ella ha dicho que ella no avala a nadie que no ha pensado demandar a su hija entonces nos comenzamos a pensar acá la gente ha dicho dentro de las redes sociales dice no ay que buena que es por fin está reaccionando por fin ella quiere hacer las pases no mamacita tú crees ese cuento tú estás creyendo ese cuento barato de que ella quiere hacer las pases con Frida de que se quiere llevar bien con su hija y quiere firmar la pipa de la paz cuando una persona quiere hacer bien las cosas las haces desde un principio no sales a los diferentes programas a comenzar a remeter contra tu propia hija tratando de hacer verle ante la sociedad que está totalmente loca y que le patrón le patina un tornillo no 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 así no funciona la historia si no me pregunto yo aquí dentro de este canal al igual que todos ustedes sentados allí esto es amor al chancho o es amor al chicharrón ya que en sus conciertos fueron cancelados y obviamente no tuvieron el ingreso ni el dinero que supuestamente ella estuviera esperando no tuvo el apoyo del público el público le voltó la espalda algunos gatos nomás comenzaron a apoyarla y no solamente eso se crearon cuentas para atacar a Frida Sofía se crearon cuentas para comenzar a dejarla a ella como una cínica y como una mentirosa y algunas cuentas supuestamente estaban siendo avaladas por Alejandra Guzmán dentro de todo esto supuestamente no lo confirmo digo yo entonces de un momento a otro ella saca un comunicado diciendo todo lo contrario dejando por los suelos a ese viejo verde cuando debiste haber apoyado a tu hija como realmente se debía salir como una leona y comenzar a arañar absolutamente a todos a pesar de los errores que pasaron en el pasado no saliste a atacarla y avalar a ese viejo desmiserable que no merece ni el piso que yo piso y desde acá al igual que tú tenemos derecho de creerle a quien nos dé la gana y desde acá siempre hemos dicho que Frida es nuestro caballo ganador y le creemos ciegamente y por eso decimos yo apoyo a Frida Sofía dentro de la historia tal cual mamacita te mando un besito me quería Lechandra porque de repente ella quien sabe está mirando el episodio y dirá ay Dios mío que nefasto que es este no mamita aquí te decimos tus verdades y yo no creo que ese comunicado haya sido hecho con la intención de apoyar a tu hija ese comunicado fue hecho con la intención de ayudarte a ti misma y de lo capa caída que estás a lo largo de toda tu carrera artística primera vez en la historia de tu carrera donde eras una mujer querida y admirada incluido por mí sin saber yo aquí de que eras un demonio prácticamente juntamente como lo plasmas dentro de tus discos cuando salgas tus quintografías para tus discos no sabía aquí la clase de madre que eres es ahí donde comenzaste a tener mi rechazo y mi repudio por las acciones que cometiste contra tu propia hija así que acá no vengas a darte la santa y a querer tratar de limpiar tu imagen con un comunicado que solamente es para gente incauta y gente que no tiene la capacidad de discernir que cosa es malo y que es bueno por supuesto que no en ese programa acá estamos para abrir los ojos al público y decir las cosas como tenemos que decir mientras tanto el viejo verde la quiere hundir a la pobre muchacha triste y humillada mi caballo ganador Frida Sofía pero eso no va a suceder ¿por qué? ¿saben por qué? porque ella también tiene el apoyo del hijo del rey una lucha espiritual que nosotros no vemos pero que está plasmada allí y ella tiene yo desde acá le pido al señor Jesucristo tú que sabes todo todo protégela de estos demonios que están ahí y que no ganen absolutamente nada y que no le ganen a Frida que es su hija también sigamos dentro de la historia ay que fanático de Rodolfo de Frida todo el mundo va a decir ¿no? sí y qué ¿cuál es el mitute? al igual que ustedes también ustedes también fijaron ¿también son fanáticos de nuestra Frida o no? ay sí hashtag yo le creo a Frida Sofía ese es el ellogan del programa recordemos que Alejandra pues avaló al padre dentro de unas imágenes que dieron la vuelta al mundo y quedó ella prácticamente por los suelos y no solamente ella por los suelos también el viejo defasto este solo ella este no solamente ella lo avaló todo el mundo comenzó a avalar dentro de la familia este anciano lo que siembras en la vida eso vas a cosechar mi querida Alejandra y a tu padre le digo exactamente lo mismo querido aquí en la tierra te podrás hacer justicia con tus influencias y todo lo demás pero tarde o temprano vas a tener que morir ¿alguien le puede hacer llegar este episodio a Rolfo del Prado al señor Enrique Guzmán? y cuando acuérdate de mis palabras claras y exactas tarde o temprano tendrás que morir no sé te atropellar un carro te pasen por encima un tractor mueras porque te da un paro cardíaco diabetes etc te tengo que volver a operar del colon te de cáncer no lo sé solamente lo sabe Dios y ese día como todos no todos tenemos que morir algún día veremos qué es lo que sucede arrepiéntete querido si no vas a ir a un lugar horrible y ahí vas a estar por toda la eternidad metido ahí adentro ahorita la cinta y nadie te va a sacar por más que llames Alejandra para que te ayude la otra va a estar a tu costado ahí también gritando viejo desgraciado tú me metiste acá me acabo de acordar de algo que no lo hice en el anterior programa y que ahorita tenía que ponerme la peluca para imitar a Relato de una perra y ya no fue me olvidé pero en fin así está la mente de uno está ocupada en todo qué está haciendo la gente de México para limpiarle la imagen a este miserable ahora quieren limpiarle la imagen al señor Enrique Chusman en la convención de representantes de artistas en el auditorio nacional para que de esa manera él salga limpio de polvo y paja pero ¿sabes qué? los tiempos han cambiado quién sabe antes funcionaba ahora nosotros estamos preparados para absolutamente todo y los comunicadores del YouTube le comienzan a abrir los ojos al público para que el público se dé cuenta de todas las cosas que suceden dentro del medio y aquí estamos presentes claro que sí Rodolfo del Prado también está presente a todo esto para terminar el episodio de Rodolfo del Prado después de haberle dicho sus verdades al otro en su cara les pregunto y tú ¿qué opinas a toda la historia? tú tienes la última palabra y cambiando el tono de la música vamos a comenzar a mandarle saludos a mi público maravilloso que obviamente está esperando dice Rodolfo como va a ser posible después de todos los programas que ha sacado no ha estado mandándole saludos a nadie pero yo estoy aquí para obedecer al público y la palabra del público que son mis seguidoras no la heitera mis seguidoras es pues también la voz de Dios claro así hay un dicho dice ¿no? claro que no hay comparación pero el público dice queremos libertad queremos honestidad queremos transparencia seguimos a Rodolfo del Prado ra 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 entonces acá estoy yo para decir las cosas tal cual como deben de decirse ¿qué les parece amogos? un beso para todas mis seguidoras súper lindas quiero comenzar a saludar el día de hoy en el programa muy temprano han puesto sus sus comentarios mis seguidoras y una de ellas es Olva Ojeda que me manda saludos un saludo para ti un beso mi amor gracias por comentar dentro de esta plataforma de tu servidor con muchísimo cariño no solamente quiero saludar a ella sino también quiero saludar a Mayra Alejandra Valladares de Pinillas a Mila Kuzner que también está juntamente con María del Carmen dentro del programa y Clarisa Espinosa y también queremos saludar a pues acá hay M nada más dice pero tenemos que ver completo así que entramos también queremos saludar a María Gutiérrez un beso para ella a Carolina a ver Carolina caballero un beso mi amor con esa florecita linda que aparece ahí Grace Roduluf también está acá y qué pasó con Velasitos que no la veo hace tiempo así que le mando un beso para ella con mucho cariño a Daniela Daniela me dice miren lo que me dice Daniela lo quiero leer Daniela Carrizo ella es una hermosa bella y espectacular si no me equivoco argentina que tiene un cabello dorado espectacular es tinte o es natural mi amor contéstame en uno de estos episodios de Rodolfo del Prado y ella dice hola Rodolfo hace poco te sigo ayer me ay pero por qué me mandaron a comercial ayer me puse a mirar tus videos más antiguos y me encontré con dos de tus videos que contabas tu historia de tu vida y tu niñez y tu adolescencia y me ganaste tienes todo mi respeto muchas gracias muchas gracias muchas gracias toda mi admiración me bendeciste con tu historia gracias por compartirnos tu vida y por mostrarte tal cual por tus valores y por siempre hablarnos de Dios salud y mucho amor para ti besitos desde Argentina muchísimas gracias conmovido por sus palabras por supuesto que sí María Vélez también es alguien que está dentro del canal se agradece su participación dentro de mi canal Carmen Núñez también Francisca Enriquez María Hernández una de nuestras seguidoras dentro de esta plataforma y el cariño del público no se puede cambiar por dinero ni por fama ni por nada muchísimas gracias también quiero invitar a todas aquellas personas que se puedan suscribir a mis clubs de fans manejados por mi querida amiga Rachel Villagómez que siempre está allí ayudándome apoyándome en todo y también agradecerles si se suscriban a mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado Amor Rodolfo del Prado te ve con fuego y Rodolfo del Prado el hijo del rey muchísimas gracias público por apoyarme siempre me despido diciéndole lo que siempre digo recordando que la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud pedra de dos es menos atroz y aquí está su servidor con este personaje que creo para tratar de entretenerlos decir la verdad siendo muy sarcástico pero que la vida real es totalmente distinto te mando un beso los quiero y yo soy Rodolfo del Prado conmovido y todo soy el hijo de un rey bye bye